Música Se presentó una emisión de gases y ceniza en el volcán nevado de El Ruiz, una columna que estuvo por encima de los 3.000 metros de altura. Es de precisar que esto es propio de una condición de un volcán activo como es el volcán nevado de El Ruiz. Invitamos a la ciudadanía, a las personas, a los medios que no creemos una alarma diferente a la realidad. Esto es una actividad propia de un volcán que viene presentando una actividad nivel 3 o color amarillo desde el 2012. Nosotros hemos verificado esta información, la veracidad de la misma, con el Servicio Geológico Colombiano, que es la primera autoridad para manifestar acciones referentes a los volcanes. Pero también lo confirmamos con Parque Nacional Natural Los Nevados. El volcán nevado de El Ruiz en este momento continúa en nivel amarillo de actividad, es decir, mostrando cambios en su comportamiento. Entonces, este proceso de emisión de cenizas estuvo asociado a fismicidad del movimiento de fluidez en el interior del volcán. También es importante, como les decía, referirles, estos procesos de emisión de cenizas son muy recurrentes. No solo es de estar atentos cuando las vemos y son tan vistosas como el día de ayer, que obviamente la genial física tuvo un mayor nivel energético. Esto está entre los parámetros del nivel de actividad. Recomendamos a las autoridades, a la comunidad en general, estar muy atentas a los cambios, que deben estar siempre muy atentos, tener sus planes, digamos, con los municipios acordados en cómo se van a enterar de que ocurre una erupción, si tienen un sistema de alarma, que la gente lo pueda entender y procesos, si se requieren, procesos de evacuación.